¿Ah? ¡Hola, Nisita! ¿Cómo estás? ¡Feliz cumpleaños! ¡Ojalá come rico! ¡Y yo llenarte regalos! Pero, abuela, no estoy de cumpleaños hoy. Es mañana. No, no sé, soy de hoy. Si yo lo tengo anotado en mi libreta aquí. ¡Es mañana! ¡Es hoy, cabra por fa! Pero, abuela, ¿cómo no me voy a saber mi cumpleaños? ¡Es mañana! ¡Es hoy! Aquí lo tengo anotado yo. 16 de julio del 95. Abuela... A las 9.50 de la noche. Ah, wey. El Hospital Regional de Talca. Ah... Son Cáncer, Luna-Aries, Mercurio-Cáncer, Venus-Cáncer, Marte-Virgo, Júpiter-Retrógrado-Sacitario, Saturno-Retrógrado-Pisi, Urano-Retrógrado-Capricornio, Nocturno-Retrógrado-Capricornio, Plutón-Retrógrado-Scorpio, Ascendente-Tisi... ¿Con quién estáis hablando? Con la abuela. Me está saludando por mi cumpleaños. Cree que soy. Ah, vieja huevana. Si fue ayer, pu... Estaba senil esa señora. Es mañana. ¿Cómo? Es mañana. No fue ayer. Ni siquiera me saludaste ayer más encima. ¿Eh? ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti!